De la sección vivir, del fraccionamiento del reguilete y que se encuentra en pésimas condiciones y que sigue avanzando el mal estructural que tienen las casas. Así es. Rodolfo, ¿en qué avance tienen? Porque estoy aquí en parte porque hay gente que dice que ya les volvieron a activar el pago los de Infonavit. Así es, pues mira, ahorita el avance que hemos tenido ahorita con Infonavit, bueno, más bien no avance porque ahorita se nos volvieron a activar otra vez los créditos. Se supone que la vez pasada, hace dos meses, nos habían autorizado una hoja, la cual se supone que era por tiempo indefinido. Al parecer no se desconozco esa parte por parte de ellos, cómo lo estén trabajando, pero se volvió otra vez a activar el crédito. Supuestamente nos dieron otra hoja, la cual iba a cubrir el mes de septiembre, pero aparentemente pues no. Ahorita ya se nos está volviendo a cobrar esa... Y lo que pasa es que viene de tu nómina. Así es. No hay manera que tú digas yo no quiero pagar. Así es, exactamente. Ahora, para que nos entienda un poco la gente, Rodolfo, de acá afuera, ya estuvimos aquí la vez pasada y hicimos un reportaje y ahorita hay imágenes de las condiciones en que están. Ustedes empezaron a ver el problema estructural de sus viviendas. Así es. Fueron al Infonavit, Infonavit les dijo, no se preocupen, yo les perdono dos meses en lo que vemos que hacemos, pero ahora otra vez ya les están cobrando. Así es. O sea, en pocas palabras, digo, no sé si tú lo compartas, es un engaño por parte del Infonavit lo que les hizo. Sí, pues sí, porque lógicamente la hoja que nos habían entregado, les reitero, nos habían comentado que era por tiempo indefinido. Entonces la demanda por parte de Profeco iba a tardar desde seis meses hasta dos años. Nos lo dejaron bien claro, pero nos dijeron que tuviéramos un poco de paciencia y que este procedimiento pues iba a ser un poco tardado. Entonces por parte de Infonavit nos autorizaron esta hoja, la cual nos dicen, ¿saben qué? Pues va a ser por tiempo indefinido y pues resulta que no. Este, ya a partir del mes de septiembre, pues ya la mayoría ya las están descontando. Y resulta que esta hoja que nos autorizaron sí nos está generando interés, lo cual ellos nos habían comentado que no se iba a generar ningún interés. O sea, te pararon el pago, pero los intereses siguen corriendo. Así es. Siguen corriendo. Entonces pues de nada sirve de que nos estén parando los créditos y realmente la vivienda va a estar a más años, la vamos a estar pagando. Claro. Oye, Rodolfo, ¿con qué funcionarios, si recuerdas los nombres de Infonavit, se han entrevistado? Se llama Anabel, Anabel Hernández. Pues es una mujer. Es una mujer con la que estamos llevando el trato ahorita y pues ella nada más es intermediaria de Infonavit, no sé, desconozco el puesto que tenga. Y está Anteprofeco, pues está Armando, desconozco ahorita el apellido y está este Hugo. O sea, esas dos instituciones ahora en la cuarta transformación son lo mismo de lo mismo que han venido teniendo. O sea, no hay un cambio en el trato de ustedes en donde no necesito ser arquitecto ni ingeniero para darme cuenta que fueron defraudados. ¿Sí? ¿Te sientes defraudados? Pues sí, desgraciadamente todos aquí estamos en la misma situación. Aparentemente lo que nos comentaron ahorita, hace unas semanas, fue que ya está puesta la demanda ante los juzgados, pero que tuviéramos también un poquito de paciencia para que ellos nos puedan mostrar la hoja donde ya localizaron a la constructora. Pues nada más que te dé el número de la denuncia. Sí, el número de la denuncia para que ustedes puedan estar informados en un momento determinado solicitar a través de ese folio, de esa denuncia, pero se me hace que no. ¿Qué constructora era? Es este... Viviendas del Bajío. Viviendas del Bajío desapareció. Así es. Algunos, me decían la otra vez que estuve aquí con ustedes, había ido para Monterrey. De hecho, se encuentra ahorita actualmente en Monterrey. En Monterrey, o sea, allá defraudando a otras gentes. Pues sí, y supuestamente al parecer también tenía constructoras acá en Querétaro y en Irapuato. Bueno, yo lo que sí te recomendaría, de veras, independientemente, yo sé que no es fácil porque como vecinos decíamos, ¿no? Mientras se haga la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre, yo no me meto, ¿no? Ah, pero que no se hagan en las mías porque quiero que todo el mundo me venga y me consuele y me ayude. Claro. Yo creo que ustedes deben demandar penalmente porque este fraccionamiento juntó con un permiso municipal del gobierno municipal de Villagrán. Quien haya sido presidente municipal y el de desarrollo urbano de esa administración es responsable porque ahora me entero que están construidos sobre una caja de agua. Así es. Nada más que al parecer esta caja de agua pues nunca la dejaron reposar lo que tenía que reposar. Claro, para que se asentara. Así es, ya posteriormente fue cuando empezaron a construir todo esto y lo único que le echaron pues este fue este escombro de lo de acero. Claro. Lo cual pues no... Grava. Grava acero. Que ni siquiera da firmeza. Así es. Y dijera usted pues es cuando menos unos cuantos metros, ¿no? Fueron ahí como medio metro. Ahorita por ejemplo tu vecina ya me enseñó que ya tiene el tanque de gas adentro de la casa porque la tubería que le llevaba el gas por debajo ya se tronó. Así es. De hecho ahorita lo que estamos sufriendo también es por lo de la agua. Nos la quitan como a las 7, 8 de la noche y pues desgraciadamente algunos no sube la... ¿Cómo se llama la...? Sí, arriba del quinaco. No, 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 no sube la presión. Entonces pues es el motivo que nos estamos ahorita quedando sin agua también. Y pues todas las tuberías también de abajo se están rompiendo. ¿Qué paso van a seguir ahorita, este, Rodolfo? Pues ahorita esperar, esperar a ver qué nos dice Infonavide, este, por cuánto tiempo más, este, nos suspenden los pagos en el mes de octubre o a mediados de octubre. Se nos comentó que ya nos tienen una fecha como tal, este, para ver qué es lo que va a proceder con esto. Yo te decía, hay responsabilidad en el gobierno municipal de Villagrán. Hay corrupción, sospechamos que haya habido corrupción porque permitir un fraccionamiento de esta magnitud en una caja de agua es, la verdad, es una grosería. Así es. Dos, fue autorizado por gobierno del estado y no solamente por gobierno del estado, siendo gobernador Juan Manuel Oliva, sacó dinero del erario de Guanajuato para invertirlo aquí y poder hacer este desarrollo. Tres, en ese tiempo, estaba un diputado, Martín Rico, del PAN, y era presidente de la Comisión de Vivienda y bajó recursos federales para poder hacer este fraccionamiento. Es decir, hay coludidos en todo este asunto en donde, por ejemplo, aquí en Sección Vivir, ¿cuántas familias la habitan? Pues son 211 viviendas. 211 viviendas, de las cuales, pues yo diría que casi todas están afectadas. Pues todas. Todas están afectadas. Y ahorita voy a ir a la otra sección, ¿cómo se llama? Arcoiris. Arcoiris, porque también hay allá el mismo problema. Entonces, yo sí te recomiendo, en serio, ojalá que los abogados que puedan estar viendo este reportaje, pues pudieran ofrecer sus servicios de ayuda para ustedes y poder interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable. Esto es un fraude. Un vir fraude. Pues de hecho, hasta ahorita nada más la que, bueno, los que se acercaron fue Cintia Teniente, que es regidora de Villagrán, y el diputado Emanuel Reyes. Pero hasta ahorita no le hemos dado también el seguimiento adecuado, ya que nos dicen que por el momento esperemos, pero al parecer sí vamos a tomarles la palabra para proceder también por parte de ellos. Sí, y además yo insisto, yo interpondría una denuncia penal contra quien resulte responsable, porque aquí hay funcionarios federales, se hizo uso de recursos federales del erario, recursos estatales del erario, y las autorizaciones que Villagrán pudo haber dado en su momento para este fraude. Sí, claro.